Solamente la gente que visitó la virulación cuando estaba en la bus central ¿Cuándo visitaron la supermisa arriba de la mano? Derramación 2017 ¿Cuándo visitaron facultad? ¿Te acuerdas? Los chamos que vacilaron el sur de Quinto por arriba Cantamos, cantamos Escucha mi amor También aprendí Siérame la puerta mi son Siérame la puerta, siérame la puerta La gente me sabe cantar conmigo Ahora Dicen No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Escucha Ahora A los chamos Cherokis en la W Esa grabación junto al JF y el Capri del Ecuador Los hermanos imparables del norte de la capital Los propios imparables Filas, filas, filas Y dice ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tienes razón Las palabras San Isidro ¿Cuántas personas tienen una persona allá en el cielo Que no se dejó despedir Y se fue así como el viento Para aquellas estrellas en el cielo Esta canción Yo te extrañaré ¿Cuánto cantamos eso hoy en? Te escucho Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Escucha Ojalá pudiera devolver el tiempo Canta San Isidro Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y los hermanos que saben Vamos a acompañarnos en eso Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para mis panas intelectuales Para mis panas intelectuales Allá en el cielo Hacía lo que hizo Estamos y caballeros J.F. DJ ¡Hola! Ven y vacílate unos tracos Con esta buena ruta A las chicas de la lotería Suben Animación como siempre El Capri del Ecuador Próximo 17 Saremos en avivación Próxima semana Jarrín Meselinka Con la paria quiteña Escucha Una experiencia tan grande Sobreponerme esa vida ¡Eh! De lo que a mí me ha dado Para mi pan a bajar en esa grabación Ya sé quién fue La que robó felicidad Y pasa mi alma Ya sé quién fue La que robó a mi corazón Su gran cariño Pronto sabrás De lo que yo seré capaz Por Dios lo juro No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo Dios le pague, mijo Y si dices que trago Me hace daño ¿Cuándo están los solitarios? Arriba la mano, por favor Solitarios La gente Chévere ¿Cuánto vacilaron alguna vez En la Don Gato discoteca? Vamos a festejar eso Esa cancioncita A las chiquitas coquitas Escucha ¿Cuándo? Cuando te conocí Dice Te di Mi corazón Urbancó Mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Y por ese sentimiento Que todos hemos tenido Alguna vez ¿Cuántos todavía No encuentran su media naranja Arriba la mano? Los que dicen Aunque digan Que soy Le doy gracias A Dios ¿Por qué? JFDJ Animación del Capri Ahora Esa grabación para el Facebook Tira a mi gines El día de mañana Les haremos un video A mi pana Juaco Sue Chicas que fueron traicionadas Alguna vez ¿Cuándo saben Lo que es el despecho? Escucho No tengo tu amor A mi pana A mi pana A Frank Vicks Junior A mi body A esa gente chévere Que sabe cantar Todo bien Todo bien Todo bacán Mi son ¿Dónde están los arranches? Los que nunca piden permiso A nadie Ni a nada Arriba la mano Estoy triste Porque te vas mañana Estoy triste Porque me estás solo En cambio En cambio En cambio Que alegre estás Porque te vas Te vas mañana No te importa Que yo sufra No te importa Que yo llore No te importa Ya Mi vida Desde el Inca J.F. DJ Jefferson El imparable Del norte Duela A quien le duela Ahora mi son Con el remix En las venas Está aprendiendo ¡Ojo! ¿Ahora no me gusta Esa canción? Te canta ¿Sí o qué mi son? J.F. DJ Ahora sí Desde el Inca Amigos Quiero guérmame Una cerveza Que quiero olvidar A los grandes amigos De Los Álamos Chévere Para la gente también Que sabe de las cocos ¿Sí o no? Y tú dan mis penas Desde el norte Desde el norte De Quito J.F. Dice Animación del Capri En vivo Ya es la hora Imparable Es el norte ¿Dónde está la mente Del norte? Arriba la mano ¡Uno a ver! ¡Vacila! Somos los tigres del sabor A los panos A los panos que saben Vacilar Cuando están solteros Cuando están despechados En el cuarto ¿Cuántos se pegaron Una de Norteño Una de Yubi Solitos ¿Cuántos conversaron Con la almohada? Tal vez solitos Alguna vez ¡Yo! Una de Johnny Rojo Me dice ¿Sí o no? Baila, baila Goza, goza ¿Qué pan es? Bueno, mi pana Bebe Mix también Un saludo, brother ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe cantar Esta canción? En las mejores Los colas Ponen eso Canta, canta fuerte Aquella Aquella cantina Donde la vida Ya no sale nada La misma mesa Los mismos amigos Hay que tomar Para poder olvidarla Dios mío ¿Dónde sale los panos Que son amigos De hasta las huevas Hoy, mañana y siempre De nada vale Ya loco ¿Qué pasa, brother? De nada vale Que sigas llorando Ah, quiere tomar El premis Está enamorado Despechado Y en esta vida Todo lo que hace Se paga Terminando a los Jocones Que hablan Más de mí Escucha Yo le pago Y cua honra Para mi pana Javi, Javi Esta grabación Mijo Para el Facebook Suen Porque el norte De las talas Vamos ahí Escucha A mis panas también La biela Tomando tequila No entiendo No entiendo Allá, mis ojos Solamente los panas Que alguna vez caminaron Tan lejos, tan lejos Para ver a una pelada ¿Cuántos panas se doraron Con su cuñado Alguna vez? Sí o qué Con la cuñada ¿Cuántos panas se llevan Con la suedra Con el suedro? Escucha Yeah Para mi pana chino Y Nacho Quieto, güera Solamente tenía 13 años Cuando conocí La WMix Con cédula falsa Dios mío Qué bonitos tiempos ¡Ay! ¡Épale! Cuando mi pana chiliquinga Me dice Vamos a la facultad A ver qué se hace ¡Uh! ¡Yo mío! Cuando era bien Cuando era perro Nomás Ahora ya saben Fiel a la causa ¡Vamos! Para Karina Porque si un amor Se va No solamente uno No dos Se ofrece En cualquier edad ¿Sí o qué? Pero ¿sabes qué? Uno se hace Respetar Donde quiera Y con quien sea Broden Para los pipasis Dos pipasis Cansado de sufrir Querer morir Vamos a dar Conectamos ¿Cuántos quieren Esa grabación El día de mañana? Para vacilarlo ahí ¡Amor! Por tu amor La vida se me llena Everybody Los hermanos imparables Desde la capital Como siempre Para mis panas Los Urban Home ¿Sí o no? Ya se están haciendo Semaneros ya Pásenme media java Media java ya Corazón Corazón Vacílame los brazos ¿Dónde están Mis panas Picoasi? La gente De los Arranches Solitarios Una bulla Me parecen De la gente Vamos ahí ¡Eh! Vacila, vacila Para los NG De la Ferro Tomando con el Capri Zatarra en el orden En la grabación Yo no entiendo Es así directa Loco El que sigue dando Guerra pa' largo J.F.Diché Desde el norte De Quito ¿Dónde está Los Altos Jefes Arriba la mano Los Altos Jefes Los Altos Jefes Tanto Maño ¿Sí o qué? El Capri Del Ecuador Con los Altos Jefes ¿Por qué tendré que amar ¿Cómo un hombre casado? ¿Sí o qué? ¿Por qué tendré que querer? A un ser que tendré que amar A los chamos de cláper A mi chiquita coqueta Bautizada por el Capri Como la muñeca A la señorita del bar Me paso una media clave ya Después hablamos por Facebook Mi pana Javi Snarr Con el Remix En las venas Para toda la gente Para Yo quisiste amar ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y Y te burlaste De mi corazón Para la Wendy De parte de un pana Y te burlaste De mi corazón Para la señora del poder La señora del poder Chévere, chévere Yo le pago Donde quiere Con quien sea ¿Sí o qué? ¿Eh? Así es que se canta Hijo de puta ¿Cuándo vacilaron En los ritmos? ¿Cuándo vacilaron En el templo Dan discoteca Arriba Yo, yo Y porque después de mí Para mi pana Baby Mix El man que sabe En el sur Hoy es La segunda vez Y me engañas Tienes razón Hoy es Hoy es Hoy es la segunda vez Que te burlaste Para Nati y Lu En la grabación Esta vez Con el intelectual Pilas Yo no sé Decirte Adiós Adiós Ayúdame Para los remixeros También queremos Odarte La gente de Bacilena Florenza En San Diego En Aferro En Apane También tal vez ¿Eh? Dice Dime amor Si me quieres Dime amor Si me amas Si de verdad Si de verdad Te quieres Porque me engañas Siento la duda De tu amor Me está faltando Dime amor Si me quieres Dime amor Si me amas Si de verdad Te quieres Baila 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 Goza Goza Cumbia Cumbia Para el chino Mi cuñado Así o qué A los viejos Baila Mija Pásame una media java Estefa Una media java La plena No vayas a pensar Toda la vida Yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tanto temprano Me olvidaría No sé si me voy De mi corazón enamorado Ojalá la vida no tenga tiempo Mañana, mañana me voy a ir Pásalo, pásalo, vas a sufrir Con esa, con esa te quitarás Pues lo siento Estás equivocado En mi alma Amores hayanás Cariños también Pero como el mío Si o no Damas y caballeros Aquí está mi hermano el JF16 Quienes nacimos la Corporación Real Mix Sistemas Estamos agradecidos Somos el Capri del Ecuador Hacia la nueva visión Si quieres que me vaya, me iré, me iré Pero si te aseguro que nunca volveré Si yo te aseguro que nunca volveré Si yo te atene Te quise, te adoré Así te di por Dios Te nunca volveré Lloraré en silencio Hecho pedazos de amor herido Estuve a punta de ser de ti Estuve a punta de ser de ti Pero el destino quiso que no ser Amorcito dueño de mi corazón Pero el destino quiso que no ser Amorcito dueño de mi corazón El amor He soñado Ya lo tengo A mi lado Ha llegado a mi vida Cuando me noto vencer Me ha entregado su cariño Y hoy vive adentro de mí Me ha entregado su cariño Y hoy vive adentro de mí Hola, aquí chale Como estáis, petiche y mezclándose en vivo Épale Cuántos vacilaron A Tucucho La Roleos, el Comité del Pueblo San Blas, Calderón, Carapuno No sabe de engaño Nada de traiciones Solo mil encantos Descambienme esa, ¿sí o qué? No sabe de engaño Contra la luz está media falsa Nada de traiciones Solo mil encantos Una propia, dice Una propia, mija Las negritas Filamizó Como siempre en el Facebook hoy JF El Capri Para mi amiga la falsa También queremos hablar Ahí lo veo Vida mía Si tú quieres regresar De pronto que te espero con la luz Vida mía Si tú quieres regresar Ya se prepara la gente del sur Filamizó Tú creíste que no podía vivir sin ti Que jamás Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Oye Porque a la final Todo se acaba en esa vida ¿Sí o qué? Todos estamos de pasada Si eres rico Si eres pobre Nos vamos al hueco El Capri del Ecuador Pregúntale a tu memoria Pregúntale a tu memoria Dándole a tu memoria Dándole a tu herido La razón Dándole a tu herido La razón Y si dices que no Para mi pana Zeus El próximo cuatro Estaremos en la casa del Cuico Filas invitados El once También estaremos con la paria quiteña En la casa de uno de los grandes De la vieja guardia Chévere mis son Los solitarios a de veras Me levantan la manito Brother Altos jefes en la grabación ¿Dónde están los aranches? Los que nunca me han quedado mal Esa grabación la quiero ver En tu celular mañana Vaya a decirle de una De una De parte de yo ¡Uy! A la gente le gusta Eso La gente del Ica ¿Dónde está por favor? Las alias Quiero escuchar De tus labios Una palabra de amor En vivo Quiero escuchar De tus labios Una palabra de amor Listo Para lanzarme en tus brazos Y demostrarte Mil pruebas de mi amor Dios se prepara A la gente del Sur También Mil pruebas de mi amor Esa tarde Esa tarde más que todo Más que todo Más que todo Como siempre lo digo Y siempre lo repito Estamos siendo Nunca una enemistad Con la gente del Sur Simplemente un bonito De acuerdo que siempre Nos llevaremos Toda la vida Frank Mix Jr. Con la F16 Bebé Mix Y el cambio del cuador Una noche como hoy Un sábado en la capilla Para que nunca te olvides El recuerdo Porque la gente De hasta las Hoy, mañana Y Escúchalo Ahora Pa' que aprendas Y si dices que trago Me hace daño Más daño Mil sonro Mil daño Los que son chicheros Desde chiquitos La gente de Urban Show Mis panas Chévere mi son El 4 y el 11 Les espero por acá Chévere Con la SVM Y la Padre Chévere Dios mío Señoras y señores Para mis panas Cebus A Punto Caramelos Se viene La